Ana, yo no vi eso, así que no, nos cogimos un poquito. No, no, no. Pero tiene demasiado. Está muy cargado. Muñecos grandes. Está muy cargado. Mira aquella amarilla. ¿Quién vio a Pancho desfandando muñecos de esos ahí? No, Pancho ahí no deja ninguno. Hay que matarlos. Los riz viató. Hay que matarlos. Mira, y eso que viene. No, no, no vimos nada de eso. No vimos la escuela esa tampoco. Oye, espera ¿Cuándo yo coge? Era para ella, mira No, mira, aquella era 36 Ya, mira La 32 queda acá atrás Sí, pero yo quería coger Al parque de Walmart Sí Sí es la misma que vimos ahorita ahora venimos por aquí y venimos de allá no, no venimos de acá eso es que vimos eso ahí no, no la voy a coger yo no, 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 no yo tengo un beso de tapar el carro ese es el 83 allí está el 32 Mírala allí. Esta es la entera de cuatro. Esta es la entera de ochenta y siete. Otra vez. Yo no me acuerdo cuál es la callecita. Este es el ochenta y dos. En Norway. Y no tenemos la tensión, una construcción alta que se ve allá. No me consagramos y se fijan. Seguimos aquí en el barrio Russo. Y se está igual. ¿Y por qué va bajando? Ah, sí, para allá va bajando. Después viene la ochenta y la setenta y nueve. Voy a escoger aquí desde aquí. Tal vez sea la treinta y tres. ¿Tientiste? Tientiste. Tientiste. Está bonita esa casa. Y esta, mira. Y la treinta y tres. Y esta. Mira este. Mira esto. Eita, eh. La treinta y tres ha venido. Mira cómo viene. Aquí seguimos. Sí. Por las calles de Miami. Sábado, noviembre, veinticinco del veinte, veintitrés. Fin de semana nublado. La treinta y tres ha venido de Noruega con la ochenta calle. ¿El resto para qué pueden seguir? Seguir, sí. Al igual manera. Seguir ahora aquí, atravesando el semáforo. Si, era mi amor. Creo que es muy duro. El marido, el marido, es posible. El marido, el marido, el marido, es posible.